Música ¿Qué tal chiva hermanos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como siempre Y como es una bonita costumbre, acompañado de una figura de mis chivas Uno de esos que me habían pedido que querían conocer más de su historia Y el día de hoy le agradezco a mi buen Manolo Martínez, el matador ¿Cómo estás mi Manolo? Hola Juan Carlos, muy bien, gracias y saludos a todos los chiva hermanos Y aquí estamos pendientes a todos los programas de Juan Carlos Y ahora en su programa pues es un privilegio estar contigo Juan Carlos No, te agradezco mucho Manolo la atención y también agradecemos a Funicula, restaurante italiano Que ahorita Manolo te va a tocar probar unas cosas sensacionales La verdad es que más allá de ser mi amigo David Prosperi Ha ganado muchos títulos como chef y tiene una pizza que no te vas a escapar de probarla Sí, el lugar está hermoso, se antoja estar aquí la verdad, vengan a visitarnos Y aparte de la comida se la van a pasar muy bien Exactamente Y los jueves, les recuerdo para si quieren venir, los jueves en la noche Por ahí de las 9 tienen música cubana, así que se pone todavía mejor el ambiente Pero bueno, vamos a platicar de Chivas, mi querido Manolo Y de toda esa historia que hiciste en Chivas Y que hay que recordarla con una sonrisa Porque uno se queda con muy buen sabor de boca Cada vez que ves esos partidos históricos y todo lo que fuimos viviendo hasta el campeonato Que es la culminación, pero me gustaría empezar por el principio Por tu historia, por tu llegada a Chivas ¿De dónde viene Manolo Martínez? ¿Cómo es que tienes el primer contacto ya con el Chivas en las fuerzas básicas? Bueno, brevemente te voy a contar que yo nací en el barrio del Retiro Ahí cerca del Hospital Civil, entre el Hospital Civil y la Procuraduría de Justicia En la calle Eulogio Parra Vengo de una familia de 14 personas Incluyendo mi papá y mi mamá Estando en la escuela me dio por patear la pelota a diario Y ahí empieza mi historia, empieza el gusto por el fútbol Estuve en un gran equipo Con grandes entrenadores o formadores en ese tiempo Que eran papás de mis amigos Don Chevo que ya falleció Don Luis O los Don Luises Y de repente cuando salí de la primaria Mi papá me dice Pues lo voy a llevar a que se pruebe a algún club o algo Entonces ahí cerca de donde yo vivía Había un equipo que se llamaba el Canal 6 Y ese participaba en un equipo interno de Chivas Y pues ya iba a jugar ahí Estuve a punto de renunciar por las golizas que nos metían Pero bueno, es parte del fútbol Pero una vez metí 5 o 6 goles, no recuerdo Entonces otro equipo me vio Y fue cuando de ahí me fui a jugar con ese equipo que estaba jugando liguilla Porque nosotros no calificamos Y ahí empieza la historia porque hice un gran torneo Y ya de ahí me escoge Chivas para la infantil de especial Con el Dele Moreno ¿De cuántos años tenías ahí Manolo? Tenía 13 años 13 años Justo 13 años Ahí empieza mi historia en Chivas Desde los 13 años Y de ahí empiezas a recorrer lo que en aquel tiempo había Del equipo piloto Y la segunda Sí, juvenil de primera Juvenil de segunda Juvenil de segunda Con Don Diego Martínez El papá de Diego Martínez El que está ahorita de director deportivo Después con Salvador Gamero Un juvenil de primera Y ahí brinqué con Gamero también Tuve la fortuna de estar mucho tiempo con Salvador Gamero Allí en reservas profesional Ok Yo tuve una fortuna O fui muy afortunado O a lo mejor mis cualidades O mi tipo de fútbol Me llevó a no jugar Ni en tercera división Ni en segunda división ¿No estuviste contra Patio nunca? Directamente de juvenil a reservas Y de reservas a primera división Ah mira Entonces Por algo será No digas que Un poco de suerte Pero mucho de talento también Sí, por eso te digo No sé si mis cualidades Y mi tipo de fútbol Les llamaba la atención O quizás en ese momento Fue efectivo Y tuve esa fortuna Además siempre con mucha velocidad Manolo Y una zurda privilegiada Creo que eso Nadie nos olvidamos De qué manera tenías Tanto de patear a gol Como de sacar muy buenos centros Eras muy facilito Para llegar a la línea de fondo Y mandar buenos centros Pues Juan Carlos A mí siempre me ha gustado correr Todavía hasta la fecha Me gusta correr Dicen que era rápido Yo creo que sí Porque siempre rebasaba a los rivales No era mucho de hacer finta Simplemente era mucho de lanzar el balón Claro Alargarlo Y al final te das cuenta Que si yo lanzaba el balón Era más rápido al correr sin balón Que con balón En este caso conducción Y así Entonces le sacaba un metro Dos metros Y ahí es cuando lanzaba el centro Porque sabía que iba a haber compañeros míos Para rematar Y llegaste a Chivas En un momento que fue Pues clave Manolo Porque creo que no fue fácil para muchos Porque llegaste en ese Inter O sea un poco antes De que entrara la promotora Cuando todavía era parte del club De la AC digamos Exactamente Y no fue fácil para muchos jugadores Dar ese brinco Porque la promotora traía Otro proyecto y otra gente Entonces realmente se quedaron Los que si tenían el talento Para quedarse Si no era fácil De hecho de la juvenil De segunda Donde yo estaba Nada más dos Llegamos a primera división Jorge Arreola El Remy Arreola Y yo Ranchero Olor de cariño Pero también tengo que comentar algo importante Cuando yo llego a Chivas Pues yo como muchos de mis compañeros futbolistas Éramos de muy bajos recursos Entonces el Willy Gómez Ajá La verdad No se me olvida Porque la verdad Siempre me apoyó muchísimo En mi carrera Entonces sí lo tengo siempre presente Es tipazo Además ese hombre Digo lo vi jugar mucho tiempo Cómo era divertido ¿No? Cómo se le ocurrían cosas Sí Incluso él era profesional Hace poco me invitó A un partido De veteranos También allá en Tequila Y la verdad La pasé muy bien con ellos Sí tipazo No se me olvida Que luego hacía entrenamientos Entre los árboles ¿No? Para que Sí así era A ver si puedes burlar a los troncos Exactamente No pero así eran los entrenamientos antes Aprovechábamos los árboles Que estaban muy pegados Correcto Muchas anécdotas buenas Entonces Pues llegas en el 91 Es cuando estás ya debutando En el primer equipo Sí en el 91 estoy debutando Sí ¿Y qué tanto jugaste En esas primeras temporadas? Fíjate que jugué poco Pero no dejaba de jugar No dejaba de entrar de cambio pues Sí Y desde ahí ya Creo que después Se formaron las super chivas Las super chivas Aquellas super chivas Con el Guamerú Turrubiates Llegó Coyote Ramón Ramírez Lalo Fernández O sea Y de ahí fue cuando empecé a jugar Ya de titular Faltó algo muy curioso O pasó más bien Algo muy curioso En ese tiempo Yo siempre entraba de cambio Y de cambio Entonces Se armó El cuadrangular de los rayados No sé si recuerdas Sí El Inter de Milán El Milan El Monterrey Y nosotros Sí Entonces De repente Era guerra el entrenador Y me dice Oye A mí me dicen Dice A mí me gusta cómo juegas tú Pero a mí me dicen Que tú eres un jugador de cambio Nada más Y le digo ¿Quién te dijo? Pues Creo que Demetrio Madero Le digo Pues está bien Pues que él Se exprese así De mí Pero le digo Nunca me han dado la oportunidad De jugar de titular Entonces yo ¿Cómo voy a saber? Si voy a ser un jugador Más sobresaliente O ser nada más un jugador de cambio Entonces me dijo Yo te voy a dar la oportunidad Pues sí Juan Carlos Esa es mi historia De cuando era jugador De entrar de cambio A cuando ya me consolido Como titular Cuando eran las Super Chivas Dirigido por Este Alberto Guerra Y de tu camada Por edades El tilón es más joven que tú Es más chico que yo Un poco más años Joel también Un poco más joven Camilo Camilo es más grande Pero mi camada Sí Te digo De esa juvenil Pues imagínate Un equipo Son 18 o 20 jugadores Y nada más Llegamos a primera división Jorge Arriola y yo Que hasta la fecha La verdad Nos llevamos muy bien Sí tipazo el Remy Sí tipazo Nos hizo el favor De darnos la entrevista Allá en su pueblo Y en su terreno Que lo tiene muy bonito Muy feliz de la vida Allá en su tierra Sí allá está Ahora sí que su hábitat Su pueblo Oye Y ya como parte De las Super Chivas Pues bueno Tocó vivir cosas Bastante importantes Yo creo que Chivas Duró Pues con lo menos 6 años Yo considero que fueron Demasiado buenos de mis Chivas Donde era Un verdadero placer Ir los domingos al Estadio Manolo Era saber Que además de que Jugaban bien Realmente eran contundentes Ganaban los partidos Eran vistosos Era un equipo rapidito Pues todas las condicionantes Para que se hicieran Del cariño de la gente Sí, yo creo que en ese tiempo Fue cuando surgieron Las Super Chivas Porque casi siempre Llegamos a Liguilla Con Alberto Guerra Desafortunadamente No logramos ningún título Pero llegamos A cuartos Semifinales Pero hasta que Llegó el Tuca Ferretti Creo que Se consolidó Mucho más El equipo Ajá Porque todavía Vinieron jugadores Con más Con más experiencia Que vinieron a aportar Su fútbol Impresionantemente El caso de Claudio Suárez Y pues ahora sí Que ya jugadores De Chivas consolidados En este caso Tilón Chávez Joel Sánchez Nacho Vázquez Noé Camilo Camilo Romero Este Joel ya lo mencioné No es Arate Tu servidor No es Arate Jorge Arriola Entonces Éramos bastantes De fuerzas básicas Entonces Estábamos bien arropados Por gente de experiencia Como un Ramón Ramírez Como Coyote Como Claudio Suárez El mismo Porter este El Pulpo El Pulpo Zúñiga Igual Estaba Misael Estaba Guameru García Entonces Por donde le busques Entonces Era un equipo muy Ahora sí que muy competitivo Entonces Dentro de la cancha No te podías Confiar Ni un segundo Porque el otro Ya estaba esperando La oportunidad La oportunidad Y con quien sentiste Que hiciste la mejor mancuerna Porque tenías en frente Como rematadores Y tocaron básicamente dos Que era el caso de Nachito Y el caso del gusano Con el gusano era más divertido Porque está loco Y luego hacía su celebración Nacho también Así como loco Corrían como loco Nacho Vázquez y él La verdad que No eran rematadores Tan natos Como un Borghetti Como un Hermosillo Que luego vino O como un este Peláez Eran más de Tempistas De buscar Ahora sí La oportunidad De meter el gol Pero nos ayudaban Muchísimo En cuanto a la presión A la recuperación De valor Exacto Y aparte Tenían gol Pues que eso es importante Chivas Eso venía platicando Hace rato Que venía hablando Con mi hijo Y que veníamos a la entrevista Le digo No sabes hijo Que bonito era mi Chivas En esos tiempos Donde había un equipo Muy rapidito Que realmente era frontal Que buscaban de primera Atacar Y hacían un fútbol Muy vistoso Que eso conectaba Mucho con la tribuna Sí Aparte Exactamente O sea Creo que En el estadio Jalisco Nada más O sea Se conformaba todo La directiva El equipo El público No 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 O sea Te sentías Más que de casa Más que de casa Y en cuanto a mancuernas Que mencionaste A mí La manera En la que remataba Ricardo Peláez Era impresionante Era impresionante Afortunadamente Tuve la fortuna De jugar con él Y de ponerle Muchos pases de gol Pero la verdad Que sí De los mejores De México Ricardo Peláez La verdad Oye Y tienes tú Esa cuenta Te le voy a preguntar Porque la estuve buscando En internet No la llegué ¿Cuántas asistencias tienes? Debe ser un número Muy alto No sé Sí me gustaría saber Sí me gustaría saber Metí goles Metí por ahí Treinta y tantos goles Pero me encantaría saber Cuántas asistencias Tuve durante toda mi carrera Sí me acuerdo de algunas Pero Pero más de cincuenta ¿Cuántas pueden haber sido? Muchos más Yo creo que más Porque el otro día vi Un pase de gol Que ni yo me acordaba Contra Atlas Precisamente Que le puse un pase Al Gusano Nápoles Ajá Y digo Guau Y la verdad Te sientes satisfecho Por esos momentos Porque todavía O afortunadamente Hay muchísima gente Que nos recuerda Así como tú Juan Carlos Que te acuerdas de nosotros Y que Bueno Aquí Invitándonos Y para nosotros Siempre será un placer Oye Manolo Y fíjate que Pasaron tantas cosas buenas Pero curiosamente Es un equipo Digo Y no lo quiero minimizar Todo lo contrario Que logró un solo campeonato Pero era indispensable Que lo tuvieran Porque realmente La gloria se gana En ese campeonato La gente se pudo haber olvidado De cuatro o cinco años Bueno Si no hubiera llegado Ese campeonato Y fuiste pieza fundamental En ese campeonato Yo creo que fue La culminación Fíjate La culminación Desde Desde que empezó La promotora Con las super chivas Incluso Martínez Garza Que todos Lo recordamos De la mejor manera Porque Aparte de que Era nuestro presidente El dueño del equipo Era una persona Tan sencilla Y tan humana Que Estaba muy cerca De nosotros Muy cerca O cerquísima De nosotros La verdad Siempre apoyándonos Sobre todo En los malos momentos Y Digo Me da gusto mencionarlo Porque seguramente Todos mis compañeros Algún día Lo van a mencionar Y para mí Fue la culminación De todo ese trabajo Que hizo Martínez Garza De esforzarse En traer De refuerzos La culminación Que la gente Estaba esperando también Un ansioso campeonato Y de qué manera Sí hombre Es que ese partido Digo La verdad es que Hoy que lo ve uno En el análisis histórico Pues dices Oye qué fácil fue Y yo lo tengo muy presente El primer juego de ida Que la sufrí Porque es la única vez Que en mi vida Me he ido con la porra Y nos apedrearon Y fue terrible Pero fue un 1-1 Que Pues no tuvo nada De sencillo Que ahí estuviste También en participación No fue fácil Pero pues Yo tuve la fortuna De meter el primer gol Y la verdad Que es algo inolvidable No te lo puedo explicar Porque pues solamente No hay manera Me da que vivirlo El que lo hace El que lo vive Es el que lo siente Pero es algo impresionante La verdad Impresionante Meter un gol en la final Y más con Chivas Que es El equipo más amado De México Y guau En una final Con mis compañeros Y saber Que mi familia En ese tiempo Mi esposa Mis hijas Mis papás Mis hermanos Te vienen al recuerdo Que pues Me imagino El cómo Lo hayan vivido ellos Sí claro No fue un día De veras Pletórico Creo que Al final ya Seis goles Es apoteósico No hay manera De describirlo de otra manera Es apoteósico Así de fácil Sí mucha gente Pudiera decir Que fue muy sencillo Fácil Como tú lo dices Pero no Fue divertido Sí sí fue divertido Porque lo disfrutamos Pues fueron tres tiempos Que estuvo parejo El partido Realmente fue El cuarto tiempo De la final Fue donde nosotros Aprovechamos muy bien Todas las oportunidades De gol Sí Qué día tan histórico Y sabes que Manuel Luego tengo contigo Ese día Seguramente vas a coincidir Conmigo Tu casi gol Más importante De la historia Cómo lo sufrí Que no entró Esa bola En la final No había una final Manolo Que yo me sintiera Más seguro De ganarla Que esa Y fue nuestro Peor día Que nomás Nos la metíamos Y por nada Pero era Yo Yo soy muy intuitivo O una persona Muy intuitiva Y ese Esa final Yo sentía Muy raro todo El entorno El ambiente Yo lo sentía Muy raro Todo lo contrario Al campeonato Que había alegría Que había Algarabía Que había diversión Que había todo Y ahora sentía Un suspenso Y ese suspenso Como que dije Pues qué pasa Esto está Muy raro Tan raro Que Claudio Suárez Estrelló Un cabezazo En un tiro de esquina Al poste Yo casi de media cancha Un tiro al poste Yo no sé Y luego Coyote Falla la penal Pues Muy polémica Falla la penal Y dices No pues esto Ya no es de nosotros Después de fallar Tantas oportunidades Y al final no fue Pero Yo en eso Me quedo tranquilo Por el partido Que di Porque pues Siempre me entregué Para conseguir Lo que Lo que era la meta Que era ser campeones No se dio Pero bueno Creo que las experiencias Ahí están Sí claro Y además Al final Fueron subcampeones Pero era como Seguir esa racha Tener un equipo Que insisto Nos hacía muy felices Más jugar Creo que Llamaba la atención Ver esas chivas Yo creo que esas chivas En Libertadores Hubieran hecho grandes cosas Me hubiera gustado Ver ese último pasito Que no nos tocó ver Con ustedes Con esa generación Pero creo que Hicimos una buena época Empezamos como compañeros Y creo que terminamos Como amigos Correcto Porque pues Vivíamos más En nuestro trabajo Que en nuestras casas Entonces convivíamos más Que con nuestras familias Entonces Todo eso Sirvió a que Ahorita hasta la fecha Todavía sigamos juntos En el proyecto ¿No? Sí claro Y además que Yo lo que me da la atención Y lo he dicho Con tus compañeros Mira Manolo Yo veo Cuando me invitan Que siempre Yo siempre soy invitado Más bien Siempre puedo ir Más bien Pero Los veo Como los quiere la gente Y no sabes Se me pone la piel chinita Yo digo Mira Se me puso Recordarme ¿Cómo es posible Que sepan Que si se parte uno el alma Por este equipo Por esta institución Que de este recuerdo Hoy son 20 años Pues seguro van a pasar 10 o más Y la gente Los va a seguir recordando Con el cariño Con el cariño intacto Porque se lo ganaron Sí Juan Carlos Lo dices muy bien Y la pasión Se transmite ¿No? Por un equipo Por tu equipo Hemos ido a jugar A pueblos de Michoacán Que ni te imaginas Que existían Y dices Guau Para esa gente Es impresionante La forma en la que te trata En la que te ve En lo que transmite La pasión Por Chivas Por Chivas Y en especial La verdad Por ese campeonato Que nos tocó ganar A nosotros Sí acaba marcando Diferencia Por más que haya sido Muy bueno Toda esa época El campeonato Sí se necesitaba Tenerlo Sí el campeonato Como te digo Fue la confirmación De ese buen fútbol Que se hacía De esa identidad Que había Equipo Jugadores Y afición Que la verdad Que es impresionante La verdad Por ese grito De Chivas O sea Yo creo que se escuchaba No sé hasta dónde Pero Retumbaba bonito Salía del estadio Jalisco Seguro Oye Manuel Y luego ya una vez Retirado Digo fuiste por allá Más equipos Te fuiste a León Me fui a León De ahí En León jugué un torneo Me fue muy bien Hice como 6, 7 goles Después me fui a Toluca A Toluca Y mi primer torneo Y mi segundo campeonato También Y metiendo gol También Sí claro Entonces La verdad que También Grandes recuerdos En Toluca Pero te puedo decir una cosa Fui campeón en Toluca Pero las vivencias Y todo Nada que ver Nada que ver Aparte de Chivas Tuviste 8 años Tuviste 9 años Y la verdad es que Es una historia Más todos los años Que estuviste En las fuerzas básicas Fuerzas básicas Suman Muchos más Todavía Sí, sí, sí Claro Y luego intentaste Irte por el lado De entrenador De tema Dirección técnica Hice el curso De director técnico Entré a Chivas Por ahí en el 2002 2003 A trabajar ¿Quién te invita? ¿Quién te invita el güero? Fíjate que no Este a mí Yo fui a pedir trabajo A mí nadie me invitó Yo fui a pedir trabajo Me dijeron que no había Estaba Estaba Tenían cupo lleno Pero le dije Pero me dijo Efraín Justo me encuentro Efraín Entrando Él iba saliendo De Verde Valle Y iba entrando Y le dije ¿Sabes qué? Pues no Ya no voy a trabajar Ya no voy a ser futbolista Me encantaría ser director técnico Y me dijo La verdad Gran persona también Tipazo y gran formador Me dijo Pues vente Y si te gusta Y si de repente hay lugar Vemos a ver qué pasa Y sí Así estuve yendo Como dos, tres meses Y recuerdo que En una ocasión Pues tienes que ser humilde ¿No? Si quieres algo Es que es volver a empezar ¿No? Aunque te hubieras un hombre Como jugador No es domingo Eso no quiere decir Que vayas a conseguir Todo por tu nombre ¿No? Sí Entonces pues yo veía Sillas y veía Efraín y a Hans Y les ponía Entonces de repente Yo escucho que le dice Hans A Efraín Oye ¿Y él quién es? Me dice No Fue jugador de chivas De los mejores extremos de México Me empezó a lavar Muy fregón Efraín La verdad Le agradezco mucho Siempre se ha expresado Muy bien de mí No exageró Y entonces le dice ¿Y cuándo lo tenemos aquí adentro? Dice Pues estamos esperando A ver Entonces a las dos semanas Me dijeron Pues ya no más Vente Manolo Hay trabajo de auxiliar Nada más En la cuarta y quinta Dije No perfecto Yo lo que quiero es estar ahí Ahí ya Pues ya estando ahí Hice el curso de entrenador Hice el curso de entrenador Son dos años Y así poco a poco Fui Fui Ahora sí que también Este Subiendo Categorías Hasta estar de auxiliar técnico En primera división Con el Güero Real Y con Benjamín Galindo Correcto Y que es la Ahora sí que Qué triste recuerdo De esa parte con el Güero ¿No? Cómo es posible que lo hayan cortado Teniendo el equipo Donde lo tenía Sí Cómo se les vino abajo A pedazos Es lo peor Fue algo raro Fue algo raro Para nosotros Porque estamos El Zuli Ledesma Y yo de auxiliares Y el Güero Real De director técnico Y la verdad Vamos como en tercer lugar Y a dos puntos del primero Algo así Cuando se nos despide Pero bueno Todos sabemos Que en Chivas En estos momentos Todo puede pasar ¿No? O sea Puedes ir bien Y de repente Algo no les gustó Y pues vas para afuera ¿No? Pero pues salimos tranquilos Pues porque Al equipo lo dejamos Muy bien Una temporada antes Llegamos a semifinales Que nos eliminó Pumas allá en Ceú Correcto Teniendo las mejores opciones Nosotros Y el siguiente torneo Fue cuando nos 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 Corren pues Pero pues La experiencia Ahí queda Manuel el arranque Ese fabuloso Fueron 10 partidos Ocho ganados Seguidos Ocho ganados O sea No tiene ninguna lógica Lo que pasó Sí Pues yo te digo Entonces Ahora sí Nosotros pensando en el campeonato Como cuerpo técnico Pensamos en el campeonato Pensamos que ahora sí Se nos iba a dar Los jugadores convencidos En su mejor momento Y todo Pero bueno Pues así pasa Pero la experiencia Te queda Y la verdad Estoy muy tranquilo Porque aprendí muchísimo Aprendí muchísimo De Pues de todos los entrenadores Que estuvieron ahí En especial de Efraín Del Güero Real Y en especial del Tuca Como así como Ricardo Lavolpe Muy bien ¿Y qué está haciendo hoy Manolo Martínez? Además de que está jugando Con el equipo De veteranos de Chivas Sí Pues aparte de jugar Con leyendas del Guadalajara Pues hice una pequeña inversión Aquí en Guadalajara Ok Yo supe que estabas En Estados Unidos Un tiempo Estuve cinco meses allá Después de que me corrieron De Chivas Estuve cinco meses allá Después me fui a trabajar Trabajé un torneo y medio Aquí con Café Santlajumulco Ok Otro torneo allá en Cancún Con pioneros Y me regreso Y es cuando hago La inversión de Aquí en Guadalajara ¿Y ya se acabó el fútbol Para Manolo? No ¿En esa parte profesional O sigues No, 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 no Todavía Espero pronto Este Tenga trabajo De director técnico Ok Este No Eso no se termina Lo traes en la sangre ¿Ya verdad? Si es pasión Y no se termina Y aparte Aparte que siento Que lo hago muy bien Ok Se escucha así Raro que yo lo diga No, se vale Claro Pero lo hago muy bien Lo hago muy bien Me gusta trabajar mucho en cancha Me gusta enseñarle al jugador O más que enseñar Aparte de enseñarle De darle muchas herramientas Ok Para que se equivoque Lo menos posible en la cancha Y sus aciertos sean mucho mejor Oigan Hay algo que me acabo de enterar Que no puedo ni creerlo Porque así como lo ven Digo No es con mi año Tiene 47 años apenas El muchacho Me está diciendo Que ya tiene un nieto En fuerzas Dos nietos En fuerzas básicas Uno en fuerzas básicas Y el otro apenas tiene 4 años No puede ser El que está en fuerzas básicas Tiene 9 Que padre Es ser orgulloso De verlo vestido ya de chivas Si orgulloso Y aparte que me pida consejos También Y de que juega Bueno Pues Pues ahora si que de todo Ahora si que Es que lo han metido De lateral De contención De volante De 9 De central Y entonces digo Pero yo le veo más cualidades De como de volante De volante por fuera Y es zurdito también Es derecho El es derecho Si lo veo de volante Porque se divierte más Y aparte que le gusta Le gusta el dribbling también Ah que padre Esperemos que Que se siga divirtiendo Como hasta ahorita No y mira Ojalá que llegue Porque eso es lo que nos hace falta Gente que vuelva a ponerle Identidad al equipo Me decías que viste La entrevista que hicimos Con el buen Tibu Y eso como nos duele Porque tu generación Más allá de que mucha gente Piensa en el liderazgo Nada más como el que grita O el de carácter Creo que el liderazgo Se manifiesta también Siendo cumplidor Siendo un referente Y ustedes lo eran A lo mejor tú no eras El más gritón Pero eres un referente Que cumplía todos los partidos Sí a lo mejor no era No hablaba mucho No gritaba mucho Pero con mi trabajo Mi trabajo hablaba por mí Más bien Claro Manolo, no sabes cómo Me lleno de recuerdos Y ahora que haga el video Y pongamos por ahí Ediciones de algunas jugadas Que tuviste Pues solo agradecerte Creo que como aficionado Verdaderamente lo gocé Fueron tiempos maravillosos Y lo que les digo siempre A los chavos Los invito a que vean Que recuerden Las grandes figuras Porque Chivas es una leyenda De 113 años Chivas no es un equipo reciente Y Chivas tiene una historia Y nos siguen 40 millones De aficionados Por gente como Manolo Que dejaron alma, vida y corazón En la cancha Y que hicieron una historia Con mis Chivas No Juan Carlos Al revés Agradecerte a ti A todos los que nos escuchan Chivas hermanos Siempre vamos a estar Muy agradecidos Con toda Como con todos ustedes Que nos recuerdan Y que alguna vez Los hicimos felices Por un momento Y nosotros pues también Somos felices Por lo que logramos Y creo que Chivas Pues también va a ser Para siempre Para nosotros Mi querido Manolo Muchísimas gracias Te agradezco Todo lo que vale tu tiempo Y la verdad es que Qué honor estar aquí Contigo compartiendo Y vamos a compartir Una rica pizza Del funículo Primero Claro que sí Señores Esta es la historia De mi Chivas No se la pueden perder Y recuerden Siempre contigo Mi amado rebaño Saludos Hasta luego amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video